Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Ahora es tiempo de hablar con el doctor Damián Torres. Damián, buen día, gracias por atendernos. Hola Raúl, buen día, bueno, un saludo para vos y la audiencia que está escuchando. Bueno, hay dos temas a los cuales queremos hacer hincapié esta mañana, uno de ellos, en qué estado de situación está el tema planteado con lo que se conoce aquí como la causa perdida. Bueno, nosotros esta semana le vamos a estar enviando la carta documento a García, ya tenemos todo listo, porque en definitiva lo que le vamos a requerir es que se retracte o ratifique los dichos o el querer involucrarlo a Hernán Gómez en el tema, digamos, de los disparos, cuando claramente no solo que no está imputado, sino que no hay elementos para hacerlo. Así que ya en esta parte estamos avanzando en el requerimiento a ellos de que se retracten por todas las cosas que dijeron, que obviamente fueron mentiras, ¿no? ¿En el terreno judicial ha habido algún tipo de avance? Con respecto a la causa, eso no lo sé, porque eso nosotros no estamos. Sí, con respecto al tema de Hernán Gómez, nosotros nos hemos presentado, hemos solicitado que nos informen si estaba siendo investigado, imputado por algo. La fiscalía nos mencionó que, y bien el denunciante lo había mencionado, de que no había ningún elemento objetivo para imputarlo. Así que para nosotros, en cuanto al tema Gómez, está totalmente cerrado. Lo que no está cerrado después es la investigación, si efectivamente esos disparos ocurrieron y se ocurrieron, ocurrieron acá en la ciudad de Biedma. Desde mi óptica, yo estoy totalmente convencido, personalmente hablando, de que no solo que no sé si ocurrieron esos disparos, sino que además si ocurrieron, no fueron en movimiento, ni tampoco fueron acá en la ciudad de Biedma. Para mí fue todo un armado posterior, pero eso obviamente lo tendrá que determinar la justicia. Lo que sí está claro, de que si hubiesen ocurrido esos disparos y hubiesen ocurrido en la ciudad de Biedma, lo que está claro es que no tiene nada que ver Hernán Gómez con eso. ¿Algunas fuentes consultadas, ayudadas al autódromo de Biedma, y a gente ligada al automovilismo aquí en la comarca, muchos desestiman de plano que esto haya ocurrido en Biedma y lo apuntan o inscriben que puede ser una maniobra de la gente de Pernilla? ¿Ustedes van por el mismo sentido? Sí, a ver, yo personalmente estoy convencido de eso, y estoy totalmente convencido por varios factores. El primero, que en algún momento lo hemos charlado en otra nota, Raúl, es que si estos disparos se hubiesen ocurrido en una carrera, es prácticamente imposible que nadie se haya dado cuenta. Arrancando porque el auto cuando llega a la parte del podio, o sea, a donde, recordemos que en ese momento había salido campeón Pernilla, en el momento que llega el vehículo no se observa ningún tipo de orificio de disparo. Segundo, pasa por la técnica, y la técnica, si hubiese visto algún tipo de orificio no convencional, no parte, digamos, de lo que es lo lógico y lo normal, le hubiese avisado, y el autódromo ese día está lleno de policía. Tercero de que, imagínense, lo vimos con los mecánicos estos días para analizar, una piedra no puede hacer un orificio de esa magnitud y que no se dé cuenta nadie, y que recién se dé en cuenta una semana después en pergamino, y que a partir de ahí se inicie. Pero además, los que hemos trabajado en causas de, digamos, con balística, yo no soy experto en el tema, pero tengo consultores en el estudio, lo que me dicen es, ¿cómo haces para tirar no solo uno, tres, cuatro tiros, a distancia con la variable de viento y con la variable también de la velocidad del vehículo, y con una distancia bastante importante que puede haber entre la pista y los sectores de afuera? O sea, tenés que ser prácticamente un tirador bastante profesional para poder pegarle en ese sentido. Con lo cual, todos los elementos de, digamos, de racionalidad te dan para pensar de que esto no ocurrió como dicen que ocurrió, no ocurrió en la ciudad de Vierna, y que efectivamente el auto tiene los disparos, no fueron producidos acá en el autódromo. Y por eso mismo nadie lo vio ni nadie hizo nada. Imagínate, Raúl, que si esos disparos hubiesen ocurrido acá, en la técnica misma llaman a la policía y el auto queda ahí, y no solo queda el auto ahí, automáticamente cierra el autódromo porque estaríamos hablando de un atentado contra un piloto y en Vierna no se corre nunca más. Bueno, nada de todo eso pasó. Así que yo, en lo que me fui informando, tengo pocas dudas de que esto no ocurrió. Indudablemente, esto fue todo un armado posterior. Y encima, peor y más claro es aún, cuando quieren involucrar a un colaborador de usera para intentar después meterlo a él en este tema, con una finalidad económica, porque nos llegaron indirectamente e informalmente pedidos de resolver la cuestión económicamente, a lo cual obviamente lo sacamos cartiendo, ¿no? Así que yo no tengo dudas de que esto es todo un armado. De todas formas, jurídicamente, a mí lo que me interesa es lo de Hernán Gómez, que ha quedado claro de que no hay nada en contra él. Lo demás tendrá que definirlo la justicia de Vierna. Y si entiende que hay elementos de que algo ocurrió, bueno, tendrán que tomar las medidas al respecto con quien lo haya hecho, no contra una persona que no tiene nada de ver. Aprovechando este contacto y cambiando de tema, el accidente trágico este de la Ruta 250, ¿también has tenido participación? ¿Y también hay una acción de tipo judicial? Sí, así es. Yo en este caso soy creyente por la familia Andrade, es decir, por el conductor, Fabián, el conductor del vehículo, padre de los niños que fallecieron e hijo de la mujer que falleció, ¿no? Claro. ¿Y cómo está ese tema puntualmente? Bueno, el día viernes estuvimos en el lugar de los hechos, fuimos con la fiscalía, estuvimos observando el lugar como para empezar a entender cómo fue el accidente, que es el primer punto que, bueno, es importante determinarlo. A esta altura, si bien hay que hacer las pericias y tendrá que ir evaluándose, no tengo dudas de que pareciera que la mujer Padilla, si es ella la que conducía, invada el carril contrario, es por eso que, digamos, mi cliente Fabián intenta esquivarla para un lado y cuando o muerde la banquina esta mujer o se da cuenta que se había pasado y quiere volver para adentro y es donde produce el impacto, ¿no? Y por eso es el lugar donde tienen el impacto los dos vehículos. Así que, lo que hemos podido ver el otro día en el lugar de los hechos es que no hay casi duda de que el accidente lo habría producido esta mujer. Y ahora, lo otro que sí nos genera mucha duda, porque para que la gente, quizás los que son de viajar bastante, lo van a poder ver. ¿Viste cuando vos vas a la rotonda que vas a San Antonio hacia Conesa? Sí. Cuando arrancás para el lado de Conesa, te encontrás con que hay una curva a la derecha yendo desde acá hasta Conesa. La primera curva, es decir, a dos o tres kilómetros de la rotonda, ahí es donde se produjo el impacto. Es decir, estábamos a cuarenta y pico, casi cincuenta kilómetros de Viedma y estábamos a cien de Conesa. Y además estabas antes de pasar por Cubanea. Con lo cual, esta mujer pasó por Cubanea, en vez de venir a Viedma lastimada, se fue a Conesa. Primer punto raro. Y segundo, pasa por Cubanea y no informa a nadie de esto. Y ella misma dijo que había hecho de que le había levantado a alguien. Bueno, si caminó, automáticamente a Cubanea llegó. No pasó por ahí, no preguntó. Y segundo, el que pasó y la levantó, que no vio todo el desastre que había unos kilómetros antes, o ahí pasó por el accidente la persona que supuestamente la levantó. Entonces, nosotros hoy estamos pensando seriamente de que acá iba otro vehículo y que es la que la levantó y que la llevó. Y por eso se logró escapar de ese lugar. Que realmente hubo un trabajo muy importante del sector de tránsito de la ciudad de Viedma que con las patentes pudieron identificar la persona que podía haber chocado. Porque, honestamente, estaba la camioneta pero no había más nadie allí. Así que tuvieron que hacer todo un trabajo de rastrillaje para ver si encontraban a la persona. Cuando nos contaban que cuando estuvieron allí en el lugar, buscaban a ver si había alguna víctima más en la camioneta y se encontraron con que no había nadie. La mujer desapareció. Por eso es que esa situación de cómo ha actuado nos llevó a nosotros a pedirle y que la jueza así lo dispuso, una prisión preventiva a esta mujer. Damián, gracias por atendernos. Por favor, Raúl, un abrazo grande. Un abrazo, que estés muy bien. Muy bien, nos hablamos con... Gracias. 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 Gracias.